¡Ah, no! Este sí es el sueño de todas ustedes, chiquillas. No lo renieguen. Miren todos esos zapatos, esas carteras, esos abrigos y todo en una casa. Pero, ¿y si les dijera que este solo es el closet de la amada y odiada Paris Hilton? Una de las tantas excéntricas famosas que, así como que no quiere la cosa, luce sus adquisiciones. Y miren, la suertecita de este perro. Y es que como ellas hay muchas reconocidas que en sus redes sociales lucen y muestran sus últimas compras de fin de semana. Mmm, igual me iría de copiloto en ese deportivo rosado. ¿Y quién no? Y mire este clip de imágenes. Tan solo en esos cinco segundos viste pasar un millón de dólares frente a tus ojos. Y ellas no solo lo tienen por cinco segundos. Y si es que lo saben demostrar vía redes sociales. Ellas son las famosas más lujosas de la pantalla grande, la música y la moda. Oye, ¿pero quieres saber todo lo que tienen? Avanti Estudio. La verdad es que tú eres la que más demuestra esto aquí en nuestro país como un embajador de las habitaciones. Yo no soy amante de los lujos ni tampoco ostento lujo, pero la que sí lo hace es la rubia que está apareciendo ahí en pantalla. Claro, porque ella es heredera de una gran cadena hotelera, pero lo más increíble es que ella se acaba de comprar un jet privado. El sueño aquí es privado. Oye, es que eso no es todo, sino que lo personalizó. Además, que lo mandó a hacer con los colores que a ella le gustan. Lo mandó a hacer y además ella tiene una marca. De hecho, existen unos perfumes. Y en el avión le puso la P de Paris Hilton con su loba. Ah, es normal. Connie, ¿esa es una tienda de Paris o qué? No, ¿a qué va a ser una tienda? Ese es su close, 496 millones de pesos. Es más o menos lo que se cree que está ahí metido. Pero no hay unas del día, 496. Mira, ese es lo que yo le explica. Lo enchuló. Lo enchuló. Es una tunía con tunis. Es como de Animal Print. Es como de Animal Print. Y además también aparece el logo de ella, que es el mismo logo que aparece en los perfumes. Esa P. Esa P. Esa P. ¿Se acuerdan que estuvo en el hotel de, cómo se llama, Monticello? Monticello. Ahí llegó, en su avión privado. Ahí estamos viendo, ella es fanática de las mascotas, ¿verdad? Bueno, no solamente, bueno, ese es un Bentley rosado. El único que existe en Chile. Gracias a Dios. Como el de Luli. El único que existe en el mundial. Gracias a Dios. Un Rolls. Un Bentley, que es un auto súper clásico, súper elegante, que en Chile existen muy pocos. Pero ella lo mandó a hacer rosado. Además, también tiene ese rojito que aparece ahí en pantalla. Ferrari. Un Ferrari. Como mi hijo. Mi hijo ve un Lada. O va, perdón. Ve cualquier marca. Cualquier marca roja. Chuta. Mamá, mira el Ferrari. Y yo, tremendo Ferrari. Pero eso, bueno, así que ahí está el lujo de Paris Hilton. Hasta hace poco yo sabía que había que ponerle benzina a los autos para que andaran, ¿ah? No es broma. En serio. Mira, vamos a aparecer aquí. ¿A quién tenemos? Victoria Beckham. Victoria Beckham. Mira, aquí se va subiendo, ella se va subiendo a un jet privado. También. Lo más insólito de todo es que ella va a buscar a sus hijos en, escuchen bien, helicóptero. Al colegio. A los hijos los va a buscar al helicóptero. Ya. Al colegio. ¿Lo puedes creer? Llega en helicóptero, bóscalo al colegio. Ahí estamos viendo todas sus joyas porque es fanática. Es fanática, fanática de todo lo que sea joyería. No son muy bonitas. Son diseñadas por ella también. No son bonitas. No son muy bonitas. No, no me gustaron. Media amortizia. Y bueno, su colección de anteojos, su clóset también. Veíamos que el de Paris Hilton costaba 496 millones. ¿Y el de Victoria? Aún más. Se habla de 600, 700 millones de pesos solo en carteras, zapatos. Tiene un iPhone de oro, Connie. De oro. De oro. La carcasa que tú decías es oro sólido. O sea, no es como que sea... Enchapado en oro. Enchapado en oro. Con eso me tapo. Como... Como mastizo. Me agotaba la amalgama con eso yo. Mastizo en oro. Esa es la carcasa de su celular. ¿Te pasa en la casa? ¿Y eso qué? ¿Eso es un hotel? No, es su casa. ¿Dónde qué? Y una de todas las casas, porque tiene muchísimas casas arriba del cerro. La hicieron otro acá y te caí. Claro. Es impresionante. Tiene salvavidas propias de piscina. Yo creo que tiene un paywatch. Oye, ya que estábamos viendo recién, ¿aínen cuánto costaba la carcasa de su celular? ¿Cuándo? Tírense un número. 10 millones. 10 millones. Más. Más de 10 millones. 23 millones en la pura carcasa del celular de Victoria Beckham. 23 millones de votos. ¿Qué pasó? Mira. ¿Dónde están las prioridades? Así como esta. 1.500. Le cae el teléfono y dice, ¡ay, la carcasa! No, el teléfono es lo mismo. No, el teléfono es lo mismo. Ya, vamos a revisar ahora a Angelina Jolie. Que si bien ella, sabes que ella tenía mucha, mucha joya y ella poco a poco se ha ido desprendiendo para ayudar a los niños de Afganistán y de Sudáfrica. Es verdad. sino que son estos castillos antiguos, que son tremendamente caros. Nos riegan mucho. Y otra cosa. Están restaurando, maestro. Oye, si bien ella tiene grandes mansiones, hoy día ella se ha mostrado mucho más sencilla y más cercana al común de la gente. Y de hecho, hace poquito les tomaron una fotografía viajando con todos los hijos en turista. No te creo. No te creo. ¿Ahorrando? Es terrible. Oye, no, no. Yo nunca había viajado adelante. No sé cómo es. Y lo increíble es que tienen jet privado también. Si no es que porque no tengan, sino porque Angelina Jolie quiere que sus hijos conozcan el mundo real. Conozcan el mundo terrible de la clase económica. Conozcan y vayan apretados como sardinas con los nuevos aviones de una de las aéreas, oye. Que va con la rodilla acá y con el compañero acá. Y las imágenes que estamos viendo son su casa nueva. Esa es la cocina, mira el respiro. Mira las joyas. Ah, diablo. Esmeraldas. Es un diamante colombiano. No canso nada. Son diamantes colombianos. Sí, porque ella privilegió los diamantes colombianos y no los diamantes con sangre de África. Claro. Que son diamantes que en el fondo han costado vida. Sangre con la vida. Exacto. Sangre, sudor y lágrimas. La Connie arrasó en Colombia con todos los dos diamantes, ¿no? Me compré esos mismos aros de Angelina Jolie. No, no te lo sabéis. Lo mismo. Y ahí estamos viendo ella subiéndose a su helicóptero, pero ahí cuando yo les contaba que ella va como matizando un poco. No sienta tanto. No le gusta sentar. También tiene una victoria. Ha habido uno como un caballito ahí. Yo estoy en contra de la victoria, así que Angelina Jolie ahí no me gusta. No. Claro, no, pero se puso más austera en el fondo. Tiene una volada más austera con una señal de... No, y la casa también lo demuestra. O sea, es un palacio maravilloso europeo, pero no es tan ostentoso como la casa que veíamos recién de los Beckham, que era como una cosa así. Oye, perdón, una pregunta más allá de las platas. ¿Por qué rico vivir en una casa que es del porte de una cancha de fútbol así como, oye, voy a la cocina y vuelvo? Mañana. Así como, qué tanto, ¿no? No, yo pienso en el aseo. O sea, hay lo que hacer el aseo de esas casas. Pasar el chance. Me tinta que no lo hacen ellas. Eso es muy interesante. Yo no me imagino Angelina. Bueno, de hecho, a propósito de Victoria Beckham, que recién veíamos sus lujos, un millón trescientos mil pesos es lo que le paga a una de las personas que trabajan en su casa. ¿En serio? Claro, asesora del hogar. Ah, ya. Un millón trescientos, así que si estamos algún día cesando... No, vamos para allá. ¡Más tiros! Por la tarde se puede. Por la tarde se puede. Pasemos a revisar ahora el caso de Jessica Alba. Estupenda. Guapísima. Ella fue considerada tener las medidas anatómicas perfectas. Es linda. Bueno, acá comenzamos a ver. Ya, su casa. Vamos a saber todos los lujos de Jessica Alba y de otras famosas más que ostentan de sus millonarios gastos. Pero antes... Pausa comercial y regresamos, no se vayan. ¿Tembló en América? ¿Las fotos? ¿Qué? ¿Tembló en América? Y vamos a ver eso también. Claro, quedamos en Jessica Alba. Bueno, además de ser fanática de todos los lujos de los autos, ahí vemos que tiene un Audi. ¿Por qué esta gente no tiene solo un auto? ¿Cómo no? No, porque si van a la playa, van en un auto. Si van al trabajo, van en otro auto. Si van a un supermercado. Si van al supermercado, en otro que sea más cómodo. No van a un supermercado. ¿Combinan con la ropa? No, van a un supermercado. No. Sí, entonces por eso veíamos esa cantidad de autos, porque para todo tiene un auto. Pero lo más increíble de Jessica Alba fue lo que se gastó en una escena romántica. ¿De cuánto? Rápido, rápido. ¿Quién es que me empezó? ¿Cienes lucas? ¿Más? ¿600? ¿Un millón? ¿Más? ¿3 millones? ¿Qué comió? En esta escena romántica. ¿Dos millones de pesos? ¿Qué vale eso? ¿Y con él más encima? ¿Pero qué es lo que pedió? Jessica Alba, no tengo idea. Imagínate, bueno, claro, en una champaña se pueden pedir un millón de pesos en una champaña. Bueno, otra que también se manda su lujo y que le gusta, sobre todo porque ella cuando nació y ella se crió en el Bronx. Una gran fortuna. Era súper humilde. Entonces, cuando ella cuando era psiquiatra. J-Lo. From the Bronx, que ella siempre lo hizo. Son de verdad. Son de verdad. Al igual que Paris. Eso es de verdad. Esa pierna también tiene su precio. Perdón, Julita. Bueno, acá estamos viendo el clóset. Mentira. Es muy parecido al de Paris Hilton. También bordea más o menos los 500 millones de pesos. Esa es la casa. La decoración. Oh. Es el clóset. Es la cantidad de zapatos. Es el clóset de la cocina. Que me invite. Por eso no tiene... Míralos jeans. Adivinen cuántos pares de pantalones tienen. ¿Cuántos pares de pantalones tienen? ¿Cuántos? 200. Más. 365. Más. No. 500 pares de pantalones. Todo distinto. Se pone uno cada cinco años. El mismo lo repite. Se pone uno cada una hora. Claro. Para poder usar los todos. Imagínate cuando saca uno que no se ha puesto ese tiempo. La planchada de ese pantalón. De este pato blanco. No, vean su magado. Las polillas. No, no. Las polillas. Las polillas. Mira el autito. Mira el autito. J-Lo lo va a salir. Pero ella reconoce que no le gustan los autos de lujo, así como un Ferrari, sino porque le gustan los 4x4. Entonces, por eso la veíamos el Range Rover. Su calmer. Que es el auto de la realeza. Claro, el Range Rover que es como 4x4 pero elegante. Bueno, y ahora pasamos quien, en este momento, ahora, hoy día está firmando los papeles de divorcio. ¿Quién? Es la ex mujer de Johnny Depp. Esta chica, bueno, que la hija. ¿Qué es ella? Es actriz. Ella es actriz. Ella es actriz. Se llama Amber Heard. Ah. Amber Heard. ¿Qué fue lo que pasó? Johnny Depp la vio y se deslumbró con ella. Ella en un par de días, ¿saben cuánto llegó a ganar o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 196 millones de pesos. ¿Cómo tanto? Porque en dos películas. En solo dos películas, en la chica vanesa y Magic Mike XXL. Muy bien, ya perdí. Pero ella, todo lo que ganaba, gastaba. Bueno, gastaba más de lo que ganaba. Ella es la que ganaba. ¿Por qué creen que se empezó a llevar mal con Johnny Depp y que eso hoy día están firmando el divorcio? Porque Johnny Depp es como más alternativo, no es muy amigo de los brujos. Sí, es más hippie. Pero ella, como empezó a ganar tanto, porque recordemos que ella se ha convertido en la actriz más taquillera del último tiempo, pero ¿qué pasó? Entonces eso empezó a chocar, chocar. Tenemos más lujo, lo queremos revisar con ustedes a la vuelta de esta pausa comercial. ¡Lujo, lujo! No se vayan, una pausa de lujo. Y volvemos. Oye, pero ese anillo cuenta. Una pausa y ya volvemos. Mozas que ostentan lujos impresionantes. Bueno, esta mujer es más bien piolita, pero donde no es piola es en su clóset. La billita. Sara Jessica Parker. Bueno, acá ella está mostrando cuál es su mansión en Manhattan. Y mira, por favor. Dios mío. De hecho, adivinen cuánto esto le costó. ¿Cuánto? 20 mil millones de pesos. ¿Qué? No. Eso es lo que le costó. Es un penthouse. Es un penthouse. ¿Qué pasa? No es cualquier mansión, pero mira, tener en Nueva York. Pero es pareado. Así queda lo mismo. Y tiene vista al vecino. Claro. Claro, no tiene linda vista, pero bueno. No puede tener piscina. 20 mil, mira. Ahí ella está. ¿Es el marido? Le están ofreciendo. Ya, y ese es su gran, gran, gran look. Porque al igual que con su personaje en Sex and the City, que era fanática de los zapatos. Mira. Mira la cantidad de zapatos. Ella también. Tiene una pieza diseñada solo para guardar sus zapatos. Adivinen cuánto es, más o menos cuánto vale el zapato más caro que ella tiene. Un millón. Más. Cinco millones. No, nunca tanto. Dos. Dos millones de pesos. Dos millones. Es lo que le costó. ¿Qué tienes en esos zapatos? Solo dos zapatitos. Es como, yo imagino que es como andar volando, ¿no? Qué tarde, Gilles. Así es que, bueno, ahí están los grandes lujos de las mujeres más asentosas del mundo.